Ustedes saben lo que es, que no haya nadie que tenga a un palomo robando aquí, que venga a robarse esa paloma. Miren esto, es una pichona, miren para esto miren. No hay nadie que venga aquí a cogerle. Tengo que meterme para esto, porque si no viene, venga a ver, no va a ver qué es lo que va, miren. No, no ha seguido, salió con esto. Una pichona está mudando, y que no haya un palomo que venga aquí a robarse esa quinta. Yo no sé por qué los palomos no vienen aquí sin embargo los míos, los míos los ven ahí en el Distrito Federal todos los días, metidos por arriba de todo el mundo, por ahí para allá. Ahorita mismo aquí tengo los videos, a las seis y media de la mañana, una combata de ir aquí, que la trajo de Miami Lake, que el pinto mío. ¿Qué cosa es esto? Los palomos no vienen a volar aquí, o es que no crían palomos ladrones, o los palomos no los ponen a robar. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío, caballero? Con todos los palomazos cubanos que he entrado aquí. Mira cómo te vas a pichón, no ves. Tengo que quitarme aquí, porque si no, se para aquí y a verme a mí. Mira para allá. Loco estoy porque me la cojan, pero cómo van a coger si no ponen, esto es igual, estoy cansada de ver gente con trampas automáticas. ¿Para qué tú quieres trampas automáticas? Si tú no pones a robar el palomo. No chicos no, las trampas automáticas son para la gente que ponen a robar los palomas. Y aquí nadie pone a robar los palomas. El único que tiene un palomito robando aquí es Luisito, que tiene un palomo robando. Y... ¿Cómo se llama este coño? Ahora se me pide el nombre. El chapaquito ahí atrás que tiene un palomo azul y un palomo esperado robando. De ahí para afuera, ah, el Valle del Canal, y el que yo tengo robando aquí. Más nadie, aquí tiene un palomo robando. Aquí es palomas a recortar, a ver que van y se tiran a las casas ahí. Les sueltan otras, si no las recogen, tranca una, suelta la otra. El otro por allá tiene, la piscina tiene 60 palomas juntas, el otro el gallego, 60 palomas juntas también. Aquí a robar, nada más que la pone Luisito, que ha aprendido muy rápido. Aprendido no, esto no hay que saber mucho, esto lo que hay es que ponerla. Todos esos cuentos de muelas, de que Dios sé, porque se cree el palomero, porque se conocen el pederito del mundo, y el otro porque se aprendió el pederito del mundo. Eso es el cuento. Aquí para ser palomero lo que hay es que ponerla a robar sola. Sola. Irte para acá y dejar un palomo solo. Una hembra, un macho, cualquier cosa. Hasta que te lo cojas. Más nada. Todo lo demás es cuento y mentira. Y a ver cómo venden una paloma, para decir, la mía vale 500 pesos, la tía vale 50. Nooo, aquí se acabó el bendito paloma. Se las tienen que comer con plumas. Voy para adentro. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Voy para adentro. Ahora me voy a pinchar y se la dejo suelta ahí, ve. Sueltecita, la vieron ahí.